Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. ¿Qué tal amigos de San Pablo? Es una alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje de la Palabra de Dios en la liturgia de este día en el Pan de la Palabra. Y hoy celebramos con toda la iglesia la fiesta de la transfiguración del Señor. Como lo hemos escuchado en el relato del Evangelio para este día, nos lo recuerda precisamente ese episodio, cuando Jesús, en compañía de sus más cercanos de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, sube al monte Tabor y en presencia de ellos se transfigura. Es una especie de paréntesis anticipado de la gloria de ese Hijo de Dios que luego, después de la resurrección, readquirirá a la derecha del Padre. Esa glorificación se anticipa aquí, en este momento en el cual van camino hacia Jerusalén. Jesús va a sufrir allá el misterio pascual. Los discípulos van desmotivados, van un poquito alarmados también por lo que Jesús ya ha ido anunciando de la suerte que le espera en Jerusalén. Y en ese contexto se anticipa aquí esa exaltación del Hijo de Dios, esa glorificación de Cristo en el episodio de la transfiguración. La presencia de Moisés y de Elías representa justamente la presencia del Antiguo Testamento, la ley y los profetas que prepararon ese camino del Mesías y que asisten con gozo a esa glorificación del Hijo de Dios. Esto, que nos recuerda hoy el episodio del Evangelio y que celebra la fiesta, está de alguna manera también prefigurado en la visión apocalíptica que nos ofrece el libro de Daniel en la primera lectura de hoy. Esa visión de Dios, visión celestial de Dios en su gloria, entronizado allí en los cielos, esa anticipación de la gloria del Mesías, del Hijo de Dios, que se va a revelar en la transfiguración como a su vez también será anticipo de la más importante glorificación y exaltación después de la resurrección. Para nosotros, queridos hermanos y hermanas, esta es una oportunidad preciosa no sólo para reconocer la gloria del Hijo de Dios vencedor del pecado y de la muerte, sino también para reconocer que nosotros estamos llamados a configurarnos con Cristo y por lo tanto también a transfigurar nuestra vida. Que cada vez aparezca más en nuestras palabras, en nuestras acciones, esa gloria del Mesías. Que cada vez mostremos más, irradiemos más a Cristo. Que sea la oportunidad entonces para renovar hoy nuestra vocación y nuestro compromiso cristiano para que podamos transfigurarnos a imagen del Hijo de Dios. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com